Nos vamos a guiñar a la gente con los señores de la música Afirmaciones del mal ¿Cuál es el saludo? Un signo La gente de San Miguel de San Miguel de México Eres mil cosa más que fiel Otra Dios inigualable Y un ser de mis cala y una diez Tienes el alma y el poder Te conduce al infinito Cuanto nombre que te suele conocer Tienes el alma y el poder Todos los hermanitos que nos quieren mucho Para mis amigas Lorena Ejeliga Para María Mis caritos Armando Guadalupe Armando Para Yari Saludo para Quiro Acuno Osmanto Se entrena y no está Saludo 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 para Carlos Gabriel Estela Juan Rebeca y Rosa Patricia Roca � a marcha y chica Estela ¿Te instruir qué és el amor y la only Estela Venga Estela Esa peza El 일본 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!